Buenas tardes amigas y amigos del fútbol bienvenidos a esta nueva programación de harta pelota muchas gracias por estar con nosotros en esta quinta programación muchas gracias amigos buenas tardes amigos del fútbol bienvenidos a esta quinta programación de harta pelota para mí es un placer contar con su audiencia ahora tenemos un programa muy bonito porque hemos visitado el campo del pozo tenemos los saludos de los amigos desde el campo y también una entrevista con jorge liberio jugador de sur oscura el cual metió tres tantos frente a huracán bueno pero primero vamos a entrar en materia vamos con los resultados de la última fecha bueno y vamos con los resultados de la última fecha los partidos fueron vallecas 3 gualaquiza 5 también tuvimos el partido de liga de loja frente a chacarita 3 por 4 luego tuvimos el partido del borussia que volvió 6 a 0 a fuerza latina también tuvimos el black book 3 boca jr 2 gran partido también sur oscura goleó huracán 6 por 0 y en otro partido atlético de moscú goleó 4 por 0 a san diego el calvi 0 amigos de getafe 1 un gran partido también estrella roja 2 river play 1 otro partidazo señores la unión 3 león de guanuco 4 gran partido también luz de américa 2 agnis 2 empataron bueno desde acá de los estudios de arte a pelota queremos mandarle un gran saludo a la agrupación de árbitros virgen del quinche y también un gran amigo jugador de sur oscura carlitos flores y bueno vámonos ahora con la entrevista de jorge liberio jugador de sur oscura qué sensación de este partido pues muy bueno tío que te puedo decir un equipo excelente hemos tocado bien el balón darle gracias a mis compañeros que hemos jugado muy bien y después nada hay un marcador muy bueno que hemos ganado 6-0 y nada que te puedo decir un gran equipo aquí le dedicas a quién le dedicas estos tres goles a mi madrecita que está en ecuador y que la quiero mucho vale cómo se pone el camino a la clasificación pues vamos sumando vale muchas gracias este jorge liberio jugador de sur oscura para harta pelota bueno esas fueron las declaraciones de jorge liberio que se mandó tres golazos en el partido vámonos con la próxima fecha rapidito partidos diferidos sábado 28 en el campo de bal mojado en la campo en la cancha de césped atlético moscú bal no 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 nada no Gracias. 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 de esta programación bueno amigos nos despedimos pero el próximo miércoles estaremos con más de harta pelota no se olviden de suscribirse y de darle like a mis videos bueno los dejamos y nos despedimos así con un archivo histórico del fútbol que pasen bien amigos hasta la próxima no 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 ¡Gol! 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 ¡Escuador te amamos! ¡Escuador te amamos! ¡Eres grande! ¡Mientras un trago y se volvió! bueno amigo comentarles que tenemos 67 suscriptores y que muy pronto estaremos llegando a los 100 así que suscríbanse para poder sortear ese balón de fútbol bueno que tengan un buen fin de semana de fútbol y conmigo será dios mediante hasta el próximo miércoles muchas gracias amigos muchas gracias a todos una vez más quiero reiterarles próximo miércoles estaremos más estaremos con la entrevista a los jugadores de última fecha